Bienvenidos a la luz del naturismo con Alfredo Rivera y Margarita Naturalmente en Ondas de Vida 1440 AM. En este espacio exploramos el camino de la salud natural y el bienestar integral. Descubre los secretos de la medicina herbolaria, los beneficios de la alimentación saludable y consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida. Conéctate con la naturaleza y vive en armonía. Prepárate para transformar tu salud de manera natural con nosotros. ¡Comenzamos! Margarita Naturalmente Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda su amigo Alfredo Rivera, orientador naturista, discípulo directo del maestro Shemichan. Les doy la bienvenida a una emisión más de la luz del naturismo de la mano de Margarita Naturalmente. Como cada mañana, muy contento de estar con ustedes. No olviden que este programa es suyo. No olviden que ustedes pueden comentar, pueden llamar y para ello se encuentra conmigo ya en cabina, Jorge Castillo, que como cada mañana también nos va a ilustrar cómo podemos contactarnos directamente ustedes y nosotros. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Y la invitación para que se comuniquen, tenemos nuestra multilínea a donde nos pueden hacer llegar sus preguntas o sus dudas. 5911-07-1440 con la extensión 537. Estamos transmitiendo a través de Facebook, nos pueden localizar como México Hora, México Hora, así nos pueden localizar ahí en Facebook. Ahí también nos pueden dejar su pregunta, pueden darle like, compartir y también tenemos, recuerden, el call center a donde ustedes se pueden comunicar las 24 horas del día. En cualquier momento se pueden comunicar para recibir toda la información. 800-831-1425. 800-831-1425. Pues ahí tenemos las líneas de contacto. Yo les quiero compartir las redes sociales. No olviden que nos van a encontrar como Margarita Naturalmente en las diferentes redes sociales y nuestro sitio. Es importante que lo conozcan, www.margaritanaturalmente.com. Recuerden que en este sitio ustedes pueden ver la retransmisión del programa, pueden escuchar nuevamente el programa, pero sobre todo pueden conocer todo el concepto que tenemos de la medicina alternativa y todo el concepto de salud alternativa que tenemos en este espacio. Y no olviden que también en este espacio, en este sitio, ustedes van a poder agendar una cita con cualquiera de los especialistas. Ustedes saben que traemos invitados tanto en naturismo como en filosofía, como en diferentes ramas del naturismo, y ustedes pueden ser beneficiados con ellos. Basta con que vayan al sitio, generar cita, y con mucho gusto se les va a atender de manera específica. Pues bueno, tenemos en cabina invitada especial. Algunos ya posiblemente la conocen, ya estuvo con nosotros en el programa, pero ella es la terapeuta Alma Sancho, especialista en diferentes temas, pero el día de hoy nos va a platicar acerca del biomagnetismo, que es una de las ramas de la medicina alternativa donde nosotros podemos tener beneficio no solamente en tema energético, sino en tema de salud, salud alternativa. Así que yo le doy la bienvenida a Alma Santos a la luz del naturismo. Alma, bienvenida. Te escuchamos. Gracias. ¿Cómo te encuentras? Es un gusto estar aquí, muy contenta, encantada de participar en este programa. Nosotros de tenerte aquí en la cabina, la verdad es que la vez pasada nos quedamos con muchas dudas, muchas preguntas respecto de todo lo que manejas, pero en este caso nada más quiero que le digas al auditorio, porque seguramente habrá quienes están escuchando por primera vez la luz del naturismo. ¿Qué es el biomagnetismo? Almita, de una manera sencilla. El biomagnetismo es una terapia por medio de magnetos, que se trabaja polaridad negativa y positiva, y nos ayuda a equilibrarnos nuestro pH, fortalecer el sistema inmune, quitar infecciones, difunciones, etcétera, etcétera. Eso es genial. Yo preguntarte, Alma, ¿quiénes podemos tomar esta terapia y desde qué edades? La edad no tiene límite con las edades. Yo he tratado incluso desde bebés que han tenido problemas de reflujo. En niños, por ejemplo, los niños por lo general se curan rapidísimo. Yo creo que no le meten mente. Es una sesión, dos y ya están. Por otra pregunta, ¿esa terapia de biomagnetismo duele? ¿Cómo es? No, no, es una terapia que no duele. Bien. Es totalmente inofensiva, relajada. Las personas incluso se duermen porque ayuda en automático al sistema nervioso, ¿no? Claro, y al sistema nervioso es bien importante tenerlo equilibrado porque de ahí vienen muchas enfermedades. Si el sistema eléctrico no está funcionando en el cuerpo, pues no funciona la pila que somos, no somos una pila. Entonces, si el sistema eléctrico no nos funciona bien, entonces pues estamos mal, ¿no? Y no olvidemos que somos energía, como el planeta y todo lo que nos rodea, somos energía. Y por eso me encanta esta terapia, porque si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nuestro organismo, simplemente pensamientos que están rebasados se van a somatizar y van a generar un padecimiento, una enfermedad. En este caso, Alma, ¿qué padecimientos se pueden tratar con el biomagnetismo? Escuchábamos reflujo, pero ¿qué más podemos tener como beneficio? Todo lo que es la parte estomacal, todo lo que es colitis, gastritis, el problema que tienes cuando ya no tienes flora intestinal. Yo puedo platicar de mi propio testimonio. Hace más de 20 años yo padecí muchísimo de mi estómago con problemas, pero serio, ya no podía tomar nada porque no tenía ya flora intestinal. Y llegué con los doctores del biomagnetismo y bueno, salí ilesa, salí perfecta, me sanaron y de ahí fue que yo dije no, esto me encanta y me puse a estudiar esta técnica. Entonces, por eso es que, bueno, es una especialidad que yo tengo, que es el estómago. No, y la experiencia vivida. La experiencia vivida y y bueno, y también hay unos productos en la suplementación. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, Alma, porque es importante que la gente sepa nuestro auditorio, la gente que nos sigue en las redes sociales, que sepa que si es una técnica que nos va a coadyuvar en temas de padecimientos, enfermedades, patologías. Complementado, por supuesto, con una suplementación. En este caso, los productos que son justo eso, una suplementación, un apoyo para salir adelante. Ejemplo, aquí aprovecho para mencionarle a nuestro auditorio en la parte de la medicina alternativa, que es lo que yo manejo. Alma manejará en esta parte muy perfecta del biomagnetismo, pero en la suplementación definitivamente les recomiendo elementos o alimentos naturales que no dañen la flora intestinal o la microbiota intestinal, exceso de grasas, exceso de harinas, exceso de lácteos, que son inflamatorios al final del día. Y en la suplementación definitivamente podemos encontrar nutrientes en las plantas medicinales, por supuesto, en las vitaminas, en los minerales que van a coadyuvar a que nosotros tengamos estas deficiencias. Un ejemplo de ellos son los probióticos, que son grandes apoyos para el tracto digestivo. Yo recomiendo mucho la levadura, en este caso la levadura de cerveza, que la tenemos en dos formas, tanto en cápsula como en polvo. Maravillosa para que ustedes la puedan tomar. Son dos cucharadas diluidas, tanto en agua o jugo. Ustedes lo decidirán. Si hay una gastritis, colitis acelerada, yo recomiendo que sea con agua. Dos cucharadas diluidas y de esa manera le damos nutrientes al tracto digestivo para ir fortaleciendo. Inclusive, como la levadura es rica en todas las vitaminas del complejo B, pues imagínense lo que le estamos dando a nuestro cuerpo, no solamente nutrición y un grande apoyo al tracto digestivo. Por ahí hay un extracto que me gusta mucho para cuestiones digestivas, que es el extracto de pamplina. Yo ahí recomiendo 10 gotitas diluidas en medio vaso con agua para atacar estos padecimientos propios del tracto digestivo. Pero Alma, ¿qué otros padecimientos podemos trabajar desde el biomagnetismo? Hay muchísimos. Desde dolores de cabeza, migrañas, alergias, porque a veces las alergias en sí no son alergias, sino que son producidas por microorganismos patógenos, como hongos, por ejemplo, ¿no? Al quitar los hongos, las alergias disminuyen. ¿Les quitamos o se les resta...? Claro, quitamos, destruimos ese microorganismo patógenos que están afectando a la persona que se supone que tiene alergias y las alergias desaparecen. A veces las alergias no son precisamente alergias, sino que por patógenos. Normalmente se decía que el tema de alergias tiene que ver con un desequilibrio en el sistema inmune y que de repente no reconoce cosas tan esenciales como el polvo y que de repente esto puede ser alérgico para uno. Y creo que aquí entra muy bien alinear perfectamente nuestra energía con el biomagnetismo y ser directos contra esto, bien mencionabas, contra esos agentes patógenos. Alma, antes de continuar, déjame darle la palabra a Jorge Castillo para que nos vaya ubicando en el mapa. Tenemos espacios, centros naturistas y tenemos las maneras de ponerse en contacto con nosotros. Y durante la transmisión estará apareciendo, por supuesto, el call center. Pero Jorge tiene más información para que ustedes la tengan de mano a mano. Claro que sí, Alfredo. Recuerden que tenemos diferentes centros naturistas a donde usted puede agendar su cita para, pues, ahora sí que concertar una consulta o una terapia naturista integral. Recuerden que el call center es el ochocientos ochocientos treinta y uno catorce veinticinco ochocientos 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 treinta y uno catorce veinticinco. Y tenemos nuestro centro naturista allá en avenida Chapultepec número trescientos dieciocho, primer piso en la colonia Roma Norte. Esto está a la salida de la glorieta de insurgentes. O también tenemos el de Miguel Ángel de Quevedo allá en Miguel Ángel de Quevedo, número trescientos cincuenta, colonia Santa Catarina, en la alcaldía de Coyoacán. El de Lindavista, avenida Instituto Politécnico Nacional mil ochocientos veintiuno, local a colonia Lindavista, alcaldía Gustavo Amadero. O tenemos el de Tlalpan, allá en calzada de Tlalpan, número cuatro mil novecientos doce, esquina con la rosa, en la colonia La joya, alcaldía de Tlalpan, Alfredo. Muchísimas gracias, Jorge. En estas direcciones ustedes van a encontrar diferentes alternativas, tanto en suplementación, consulta en la crisis integral, terapias como las que estamos escuchando el día de hoy, pero también van a encontrar toda la bibliografía de Margarita Naturalmente. ¿Y por qué se los mencionó, Alma? Quiero que me des un minuto para que yo pueda decirle a la gente, a la gente que nos sigue en redes sociales, pues va a ver el libro que tengo en mano. La autora es Margarita Chávez Martínez, nutrióloga. Ella creó este compendio, la salud como camino a medicina natural para cada enfermedad. O sea, que este es una guía rápida, un apoyo inmediato para aquellas personas que tengan alguna enfermedad, buscan el padecimiento y van a tener una referencia para ir trabajando su padecimiento u enfermedad. Lo recomendable es que acudan con un especialista en medicina alternativa. Se los recomiendo porque justamente yo me he encontrado con mucha información de este de este libro y me sorprendo porque hay cosas que ya se mencionaban desde el pasado, cosas que en este momento están teniendo mucho auge, inclusive se están poniendo mucho de moda, como la suplementación. Antes no se escuchaba de la suplementación. Toma minerales, toma complejo B, toma ta 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 ta. Hoy este libro está teniendo un auge impresionante porque ya venía platicándose de tiempo atrás. El naturismo no es ahorita, tiene muchos años y este compendio de la salud como camino tiene justamente una herencia no solamente de todo lo que estudió la licenciada Margarita, sino de todas las culturas que en alguna u otro momento generaron su estudio previo y que lo ponían en práctica. Era como ellos en nuestras culturas prehispánicas, tenía la manera de trabajar con su organismo, de atacar padecimientos, enfermedades, porque seguro también se enfermaban. Y eso fue lo que me pareció maravilloso. Se los dejo ahí, no les espoleo nada, pero sí quiero que conozcan de la bibliografía y así les estaré recomendando más opciones. Alma, tenemos un testimonio. Si te parece, vamos a escucharlo al auditorio que nos está viendo, que nos está escuchando. Por favor, pongan mucha atención cómo el biomagnetismo ayudó a Loreto Lobos, de 49 años, ella originaria de Chile, y nos va a platicar cómo trabajó de manera integral el padecimiento, pero cómo le ayudó el biomagnetismo. Así que vamos con esta información y regresamos. Hola, mi nombre es Loreto Lobos, soy chilena, tengo 49 años, viví muchos años en México y conocí a la doctora Alma Santos Rivas, dado que tenía un problema de tiroides muy recurrente, ya mi glándula se estaba notando, estaba como sobresaliente de mi cuello, con un dolor muy intenso. Me recomendaron a la doctora, fui por primera vez y cuando ella hizo la primera terapia vi cambio absoluto, la segunda más y la tercera ya quedé realmente sorprendida del tratamiento. Es muy efectivo, la doctora es muy profesional y la recomiendo 100%. No solo la terapia me ayudó al problema de tiroides, también me ayudó con otras patologías que tenía. Entonces, recomiendo 100%, les mando saludos y se las recomiendo. Ahí escuchamos cómo le ayudó en un padecimiento, en una patología de tiroides, que bueno, sabemos que hay deficiencias cuando la tiroides empieza a fallar, el cuerpo empieza a tener una autodefensa, pero aquí lo importante es ver cómo una terapia como esta pudo ayudar en una patología tan severa o grave que puede ser el tema de tiroides. Yo regreso contigo, Alma, para que me platiques un poquito más de ese testimonio. Sí, es que este tratamiento, el biomagnetismo, también te ayuda a toda la parte endócrina, pineal, hipófisis, tiroides, también las suprarrenales, ayuda mucho cuando las personas pues tienen cortisol, o sea, ya mucho cortisol en la sangre por las emociones, ¿no? Las emociones como la ira, el nerviosismo, hacen que nos llenemos de cortisol y también ayuda el biomagnetismo en esa parte. En la cuestión emocional, mental, sistema nervioso. Sistema nervioso y el sistema endócrino, todo eso también ayuda muchísimo. Bueno, en esta parte, y me gustaría agregar, Alma, siempre apoyando lo que tú haces desde la terapia alternativa, como en este caso el biomagnetismo, decirle a nuestro auditorio en la suplementación que es importante trabajar o cuidar el sistema nervioso, que sabemos que tiene un impacto no solo en tiroides, sino cuando estamos desalineados mentalmente, no vamos a hablar de otros temas, pero sí en temas que tienen que ver con nuestros pensamientos y con nuestro sistema nervioso, pues el consumo de complejo B. Tenemos nosotros un producto que justamente es complejo B, complejo B 100, de los productos de Margarita Naturalmente, y por ahí yo recomendé mucho la levadura de cerveza porque tiene el grupo de complejo B. Recomiendo mucho la moringa, que también es un súper nutriente, pero que además también tiene los elementos del complejo B, no solamente el complejo B, tiene vitamina A, vitamina C, por encima de frutos, por ejemplo, como la zanahoria, más que la zanahoria, vitamina C, más que la naranja, calcio, más que la leche. Entonces es un súper nutriente la moringa, que también la tenemos ya lista para que ustedes la puedan consumir. Y otro de los productos que recomiendo muchísimo para el tema del sistema nervioso, e ir alineando todo. Al final del día el biomagnetismo puede tener, por lo que escucho, injerencia en cualquier padecimiento, pero en temas del sistema nervioso, definitivamente tenemos un tónico, el tónico de nervios, que este está hecho de plantas medicinales especiales para ayudarnos al sistema nervioso. Hay que alinearlo, hay que regularlo, hay que tranquilizarlo. Y dos cucharadas diluidas en medio vaso con agua durante el día. Yo recomiendo que lo tomen por la noche para que nos relajemos y para que también energéticamente nosotros estemos más equilibrados. Creo que eso es lo importante. Cuando nuestros pensamientos están rebasados, cuando estoy estresado, cuando estoy cansado, agotado, con depresión, ansiedad, pues obviamente mi energía baja. Y es ahí donde me gustaría, Alma, que nos compartieras otras experiencias vividas en el consultorio. Por ejemplo, tuve la última paciente, llegó con problemas de ira, y entonces ya tenía afectado todo su entorno, la familia, porque realmente es un microorganismo patógeno, y se sintió bien a la segunda. Ya, ¿cómo está todo mío? Ya había afectado su cuerpo. Ya había afectado su cuerpo, también su entorno. Claro, ya. Claro, porque con ese síntoma, pues es horrible. Es que ¿quién puede estar con alguien que tenga la energía baja, desequilibrado? Sí, y puedes decir, bueno, pero ¿cómo la ira puede ser un patógeno? Pero sí, sí hay un patógeno para ese. Porque yo, por ejemplo, ese padecimiento, desde la primera la persona lo disminuye. Totalmente. Y bueno, y se hace consciente de que lo tiene. Entonces, trabájalo, trabajémoslo aquí con el biomagnetismo y llévate tu tarea a tu casa, ¿no? O sea. ¿Y qué otros padecimientos como este? Increíbles, porque ¿cómo afectó su entorno? Pero ¿cómo le has ayudado a otras personas? Llegó una señora, creo, la vi en, estas personas las vi en Álvaro Obregón, en la terapia, en la... En la colonia Roma. En la colonia Roma. Una señora llegó de 80 años con sus padecimientos de dolor de cabeza desde que tenía 10 años. Y colitis y le dolía la cadera y todo. Entonces, para subirse a la camilla la tuvimos que ayudar, su hermana, su acompañante y yo. A la tercera sesión ya no le dolía la cabeza y ya se subía y se bajaba sola. O sea, tomó cinco, creo, terapias y se le quitó. Pero imagínate, de 10 años a 80 años padecía de dolor de cabeza. Y con cinco terapias es importante. Con cinco terapias quedó bastante bien la señora y se le quitaron todos los dolores que tenía en el colon porque traía mucho, mucha colitis. Y hay que resaltar algo independientemente de... Sí, el paciente ya llegó con toda esta... Con todas estas patologías, situaciones de salud. Alejandra, si nos estás viendo, saludos. Alejandra seguramente no cuidó su alimentación, hay que decirle a la auditoria, a la gente que nos ve. Seguramente se recargó en alimentos inflamatorios, que eso es lo que nos lleva a este tipo de padecimientos, gastritis, colitis. Hemos hablado mucho al respecto, pero amigos y amigas, la idea de que ustedes conozcan este tipo de herramientas, que las complementen con una alimentación saludable, si necesitan alguna suplementación como las que menciono, en temas digestivos, en temas del sistema nervioso, pero así podemos decirle de cualquier padecimiento de enfermedad, hagan una alimentación sana. La recomendación número uno, y aquí entra muy ad hoc este libro, si me permites, Alma, igual de Margarita Chávez, nutrióloga, nutrición vegetariana, una guía práctica para ser vegetariano, más de 600 recetas de todo tipo, ensaladas, guisados, sopas, postres, etc. ¿Por qué se los menciono? Porque si no tengo información para hacer un cambio en mi alimentación y necesito darle alimentos correctos, qué mejor que una guía de más de 600 recetas. Y los padecimientos al final del día pues no van a ser justamente lo que son. Y claro que hay herramientas como un tratamiento nutrista integral, por ahí hablamos de la terapia de colon, hidroterapia de colon, hablamos de, en este caso, el biomagnetismo. Amigos, hay herramientas y amigas, hay herramientas. Pónganse en manos de especialistas como Alma Santos, que trabaja totalmente este concepto, esta terapia. ¿Y qué más podemos observar? ¿O qué has observado también, Alma, en el consultorio? Que tú digas, este fue el que más me impactó, este testimonial, este paciente. Pues es que he llegado muchos. Por ejemplo, de dengue, he tratado dengue hemorrágico, el dengue normal y todo, que han llegado personas muy mal, ¿no? Y pues se han mejorado muchísimo. Personas que la vez pasada me llevaron un niño como de 11, 12 años, que lo llevaban a un centro de emergencia y la mamá dijo, no, lo llevamos al biomagnetismo, lo llevó vomitando y todo. En 45 minutos el niño estaba parado y estaba perfecto. Pero entonces es esta terapia de imanes que nos ayuda. Te ayuda a las infecciones. Eso, a atacar. Todo tipo de infecciones. Todo. Y en el caso de órganos, por ejemplo, una diabetes, tienes el órgano inflamado, que es el páncreas. Tienes hipertensión, pues temas del corazón o todo el sistema circulatorio. Tienes hígado graso, pues el hígado está inflamado. Tienes dolor en la vesícula, porque tienes posiblemente piedritas o litos. Esta terapia como tal del biomagnetismo nos ayuda a desinflamar. Totalmente, totalmente. Porque la gente de repente puede decir es que como una terapia de imanes. Es que eso es lo que exactamente. Eso es lo que yo les digo. Es tan bueno que hay personas no se la creen, pero sí. Y yo te lo pregunto no solo como esta parte de la conducción, sino como esa persona que puede estar afuera y que tengo esta duda y que a veces somos incrédulos a muchas cosas. Me he encontrado con muchas personas desafortunadamente que no cuidan su cuerpo, que desafortunadamente solo están recargados como en cierta área de la vida. Yo siempre digo que es mente, cuerpo y espíritu. Entonces están recargados solamente en un área y resulta que olvidan el cuerpo físico. Claro. Y pues obviamente los virus, las bacterias están en el ambiente, las enfermedades, algunas son hereditarias y dejan de lado la parte física importantísima, porque yo siempre he dicho que nuestro cuerpo es la máquina perfecta que tenemos prestada para vivir. Exactamente. Pero si no la cuidas y no cuidas tu mente y tu espíritu y estás rebasado y no tienes equilibrio, pues van a venir estas circunstancias. Y lo das por hecho y no lo das por hecho. O sea, es prestado. Lo tienes que cuidar, ¿no? Porque es prestado y entonces a veces lo das por hecho, ¿no? Es como damos también por hecho en la naturaleza que la tenemos que cuidar, los árboles, ser más consciente de cuidarlos porque no está tanto y no la cuidamos. Así como nos cuidamos nosotros mismos, tenemos que cuidar la naturaleza, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hablar de la naturaleza, hablar del planeta, que también tiene sus polos y la cuestión energética. Es algo que de lo max, de lo grandísimo a lo pequeño, ¿no? Yo le voy a hacer un pequeño espacio con Jorge para que nos dé nuevamente el call center, que la gente se ponga en contacto con nosotros y claro que si hay dudas, vamos a empezar a contestar. Claro que sí, Alfredo. Tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar, así que en un momento más las vamos a leer. Recuerden que el call center es el 800-831-1425. 800-831-1425. Y recuerden que nuestros centros naturistas se ubican en Sagredo, en la calle de Sagredo, número 97, local 2, Colonia San José Insurgentes. O también en la Roma Norte, Avenida Álvaro Obregón, número 213, local A, Colonia Roma Norte. También tenemos en Lindavista, Avenida Instituto Politécnico Nacional, 1821, local A, Colonia Lindavista. O allá en Morelos, Centro Naturista, Jojutla, Santos de Goyado, 403 A, esquina Boulevard Lázaro Cárdenas, Colonia Cuauhtémoc. Esto está en Jojutla, de Juárez, en Morelos. ¿Quieres que leamos algunas preguntas? una pregunta, mira, dice Connie Castro, dice, buenos días, ¿qué productos son buenos para infección en las vías urinarias? Definitivamente tenemos un extracto, el extracto de arándano, que se ayuda a los riñones. Es 20 gotitas diluidas en medio vaso con agua, hay que hacerlo durante 21 días, de verdad, religiosamente. Yo te invito a que tomes agua de jamaica, agua de tamarindo, que son diuréticas, ayudan mucho a los riñones. Y cuando ayudas a los riñones, las terminaciones urinarias, que obviamente para el desecho, pues están abiertas, están aptas para que las infecciones disminuyan. Te recomiendo una tizana, por favor, utilicemos el beneficio del orégano, el pasote, dientes de ajo. Todos estos tres ingredientes los vamos a poner a hervir con una tacita diaria que te tomes por las noches. No solamente las infecciones son para las mujeres, también caballeros sufrimos de infecciones en vías urinarias. Esa tizana es increíble y recordemos que cuando se intoxica el riñón, viene intoxicado el hígado. Yo recomiendo muchísimo el hepatónic, que es un producto de nuestros suplementos alimenticios. Se toma tres veces al día, diluir dos cucharadas en medio vaso con agua y esto va a generar una desintoxicación, no solamente en cuestión hepática, sino general. Ayudamos al tracto digestivo, ayudamos a los riñones y ayudamos al hígado. Entonces, todas mis recomendaciones, claro, hay muchas más. Te invito a una consulta Naturista Integral que es importante ponerte en manos de especialistas. Tenemos algo más, Jorge, si tenemos tiempo. Malena Rodríguez dice, feliz y bendecido día, un problema, tengo un problema en la boca, me salen fuegos y tengo que estarme enjuagando la boca porque tengo un sabor como a centavos. Dice, ¿me pueden ayudar? Fuera de una mala alimentación y malos hábitos, Alma. El biomagnetismo te ayuda a todos los herpes. Bacterias. Herpes, esos son herpes. Por eso yo he ayudado mucho en herpes zoster. Llegó también una paciente aquí a Miguel Ángel de Quevedo. Cuando yo la vi era como la que se le veía rojo en carne. A la segunda se estaba secando, traía un dolor que no aguantaba. la tenía que tocar así. Y te ayuda mucho porque son herpes. Sí, pues bueno, sé que habrá más preguntas, de verdad. Después de la transmisión seguiremos contestando. Alma, te quiero agradecer infinitamente otra vez tu participación y que no sea la última. Ok. Muchísimas gracias. A la gente que nos escucha, pues no olviden que este sábado tenemos una cita en la sucursal del Tlalpan con Benjamín. Carlos Benjamín nos va a hablar de la salud y el bienestar. Es una conferencia gratuita 11 de la mañana. No se la pierdan en Tlalpan La Joya. Pues yo muy agradecido con ustedes, amigos. Recuerden que las diferentes redes sociales están para ustedes. Tengo mi red social personal para que ustedes me sigan y me apoyen. Es Universo Natural de Alfredo Rivera. Síganme, búsquenme y por favor sepan que les estaré compartiendo cosas interesantes de mi día a día y lo que hago con mi alimentación vegetariana y parte de mi experiencia. Entonces ahí les dejo Universo Natural de Alfredo Rivera y por supuesto no olviden el sitio www.margaritanaturalmente.com recuerden que ahí pueden agendar su cita para con cualquiera de nuestros especialistas. Pues ya estamos terminando el programa La Luz del Naturismo. Mañana tenemos una cita a la misma hora. Gracias Jorge aquí en cabina, gracias a Yacer en Controles, a Dan en las redes sociales y a toda la gente que pone su granito de arena para que La Luz del Naturismo salga a flote. No olviden que mi nombre es Alfredo Rivera, orientador naturista, discípulo directo del maestro esto fue La Luz del Naturismo Jorge. Y los invitamos a seguir escuchando nuestra programación a través de Ondas de Vida enseguida tenemos La Fe que se Oye. Gracias por acompañarnos en La Luz del Naturismo con Alfredo Rivera y Margarita Naturalmente.